Avances en Salud Avances en Salud Avances en Salud Avances en Salud El siguiente programa es apto para toda la familia. Avances en Salud 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 El incendio comenzó ayer y se ha reavivado esta madrugada, amables televidentes, han estado combatiendo este incendio alrededor de 50 personas, miembros del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Instituto de Conservación Forestal y CF, personal de Amitigra y también personal voluntario que ha puesto a disposición de todo este contingente humano, el Cuerpo de Bomberos. La municipalidad de Valle de Ángeles. Déjeme decirle que esta es una zona altamente complicada para ingresar. Geográficamente es un área muy difícil para que todo este contingente humano pueda ingresar al corazón del incendio y poder sofocar las llamas. Una tragedia forestal, un crimen contra el medio ambiente, lo que se ha estado cometiendo en las últimas 24 horas, amables televidentes, cuando se creía que el incendio había sido sofocado. Esta madrugada se reavivaron las llamas a la altura de la comunidad de Cerro Grande en Valle de Ángeles. Han estado trabajando de forma continua, miembros del Instituto de Conservación Forestal, ICF, del Cuerpo de Bomberos, personal de Amitigra y voluntarios de la Alcaldía de Valle de Ángeles. Combatiendo de forma indirecta a través de rondas y contrafuegos que les proporcionen, verdad, un al menos final, ya no feliz, porque en fin no se puede decir. Aquí se han destruido nidos de aves, aquí se han destruido madrigueras, aquí seguramente murieron una gran cantidad de especies, animales y vegetales, producto de esta tragedia, este crimen contra el medio ambiente, amables televidentes. Un equipo de Ten Canal 10 se encuentra ya muy cerca de la zona del siniestro y en breve nos estará brindando toda la información Juan Carlos Álvarez y nuestro equipo técnico y de producción de Ten Canal 10 Meridiano. Así que le rogamos, mantenerse pendientes de este crimen forestal, de esta tragedia contra el medio ambiente cometida por inescrupulosos, por criminales que no son alcanzados todavía por el Ministerio Público. Porque todavía, amables televidentes, como puede observar usted, estas rondas y este trabajo que se observa en pantalla y que proporciona nuestro equipo de producción es esta mañana. Y este es personal del Instituto de Conservación Forestal, José Antonio, del Cuerpo de Bomberos, que están a través de rondas evitando que estas columnas de juego enormes, por cierto, puedan trasladarse a la zona núcleo de esta reserva natural, el Parque Nacional Atigna. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor Ordóñez. Buenas tardes a todos. Buen provecho a la hora del mediodía. También se pone en peligro la vida de todos estos socorristas, de todos estos héroes de la naturaleza, que en definitiva, pues, ya han caído presas a las llamas en el pasado y que en esta oportunidad, pues, no solo es un atentado al ecosistema, sino directamente al humano, aquel que hace estas rondas, aquel que trata de combatir este fuego, Héctor, para evitar un daño mayor. Sin embargo, en muchos de los casos, los dañados son estos. Y estas son imágenes que nuestro productor Joel Maradiaga ha logrado obtener esta mañana con nuestros equipos de prensa de Tencanandias, que muestran, José Antonio, lo difícil, el acceso tan complicado que hay a la zona núcleo del Parque Nacional Atigna, a donde se teme, pues, avancen estas enormes columnas de juego, esperando en Dios, pues, que la lluvia, bendita lluvia, nos caiga en los próximos días para poder sofocar estos incendios. Hoy, esta mañana, se estaba reportando otro incendio, José Antonio y Amables Televidentes, en el Parque Lobrero, que es un área también protegida en el buen sitio del Valle de Ángeles. Hay incendios en el Zamorano, incendios en una gran cantidad de regiones de nuestro país, produjo estas altas temperaturas y la mano criminal. El 90% de estos incendios, según el ICF, son provocados. Mano criminal y todavía el brazo de la justicia no alcanza a estos criminales. Un avance informativo y más adelante, todos los detalles con nuestro equipo de prensa, que se desplaza ya a la zona núcleo del Parque Nacional Atigna, acompañado del personal del Cuerpo de Bomberos y del Instituto de Conservación Forestal. Una reserva natural amenazada. El aeropuerto internacional Tom Contín está cerrado. No hay vuelos, no hay aterzajes, no hay despegues producto de una alta capa de humo que está sobre el territorio de la capital del país. Lo que hace, pues, muy escasa la posibilidad de tener una visibilidad óptima y poder con seguridad operar estos aviones. Así que la situación se mantiene en suspenso. En la medida que tengamos más detalles de lo que ocurre en el aeropuerto internacional, estaremos brindando los detalles que correspondan, porque por ahora está cerrado. Entonces, en contacto y saludo con mucho gusto a mis colegas, Selvin Tineda en San Pedro Sula, Nelson Flores, en el Centro de Producción de Noticias Canal 10 en Alta Definición, El Simmonía en un hotel capitalino con avances informativos. Selvin, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio Murphy, a nuestros amables televidentes de Noticias Canal 10, completamente en vivo desde el Centro de Noticias aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Déjeme comentarle, Murphy, que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la ATIC, han puesto en marcha la Operación Alicanto II, deteniendo a varias personas acá en la zona norte de nuestro país, una organización criminal de Colombia que estaba lavando activos con varias empresas de la ciudad de San Pedro Sula y otros departamentos del país, lavado de activos. Ya hay varias detenciones y esta operación continúa todavía dejando resultados muy positivos. También en Santa Cruz de Yohoa, en una rápida acción policial, han detenido a dos asaltabuses en posesión de una arma calibre 38. Estas personas estaban asaltando a los usuarios del transporte público de una ruta urbana, pero rápidamente la Policía Nacional los ha detenido. Y en el sector de San Pedro Sula hubo enfrentamiento con la organización criminal conocida como Los Batos Locos, con la Policía Nacional hubo un enfrentamiento, pero han detenido a dos presuntos miembros de esa organización criminal y les han decomisado una arma AK-47. También la Fiscalía ha presentado ya, o bueno, los juzgados han dado detención judicial contra un aficionado del Real Paña que lanzó piedras contra la posta policial de turismo ubicada en la primera calle de San Pedro Sula. Parte de la agenda informativa para este día, José Antonio Murphy. Muchas gracias, Elvin Pineda, Helsing Bonilla. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, José Antonio. Así es, aquí en Hotel Capitalismo justamente se hace lanzamiento sobre el desarrollo del Golfo de Fonseca, donde están diputados de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras, y también el ministro de la Presidencia de Honduras, el señor Evaldías, haciendo esta presentación para poder desarrollar de manera turística y de infraestructura lo que es el Golfo de Fonseca, que tiene más o menos una extensión de 7 mil kilómetros cuadrados y donde Honduras tiene la mayor parte de territorio y mayor población en la zona. De esto más estaremos hablando porque ya está justamente la conferencia de prensa sobre esto que han lanzado hoy aquí en Tegucigalpa, José Antonio. Gracias, Helsing, en breve más detalles. Nelson Flores, buenas tardes. José Antonio, me gusto saludarte, buenas tardes también a nuestros televidentes. Más adelante tendré información relacionada con una persona de la tercera edad que murió calcinada en las últimas horas aquí en Tegucigalpa, en el barrio La Ronda. Han asesinado a una mujer de 42 años, sector de Siguatepeque, también tendremos a un sujeto que asesinó a su hermano y a su sobrino por una parcela de tierra y han capturado a alias Doña Cata. Doña Cata fue capturada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías, vendía licor clandestino, expolicía, el detenido en posesión de un vehículo robado y también tendremos la captura de narcoabuelos en Marcovia, así como otras informaciones relacionadas con los Valle Valle que habrían sobornado a policías, políticos y militares pues están en las confesiones que han hecho en las últimas horas. De esto y más tendremos. Más adelante, José. Muchas gracias, Nelson Flores, Gelsimonías, Elvin Pineda, marcan gran parte de nuestra agenda informativa que complementamos con nuestros titulares. Noticias Cata 10, se presenta. Un hombre de la tercera edad murió durante un voraz incendio ocurrido en Barrio La Ronda, la ciudad capital. La Corporación Municipal de Talanga, en Francisco Morazán, decretó un toque de queda por 45 días ante el reporte de hechos violentos ocurridos en las últimas horas. El Ministerio Público y la Policía Militar ejecutaron esta mañana allanamientos, aseguramientos y capturas por lavado de activos y tráfico de drogas en el desarrollo de la Operación Alicanto II. Instalada en Tegucigalpa, la Conferencia Centroamericana de Seguridad y Defensa 2019 contra el narcotráfico y crimen organizado con participación de líderes de la región, además de México, Colombia y Estados Unidos. El líder del clan criminal de los Valle Valle, Miguel Ardulpo, reveló ante un juez general estadounidense que esa organización pagaba sobornos a policías, militares y diputados. Presentan oficialmente el ambicioso Plan Maestro Trinacional de Inversión y Desarrollo para la región del Golfo de Fonseca, en el Pacífico Hondureño. Finalmente, un incendio de grandes proporciones se reavivó esta madrugada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, cerca de Valle de Ángeles. Esto y más de inmediato, en Noticias, Canal 10, emisión meridiano. Establecemos contacto inmediato con Helsing Munía, hasta un hotel capitalino, donde se desarrolla esta Conferencia de Seguridad Centroamericana, en la que también se ha decidido incluir y han participado con mucho agrado, más bien, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Belice. Helsing, adelante, nuevamente contigo. Bien, gracias, buenos días, así es, buenas tardes. José Antonio, vamos a ver si es posible llevar alguna entrevista justamente con algunas personas. Miguel Farage, Miguel Farage, él es el responsable del desarrollo en el departamento de Choluteca. Bueno, este proceso de desarrollo en el Golfo de Fonseca, en este lanzamiento. Lo veníamos hablando días atrás, el tema del desarrollo del Golfo de Fonseca, como una zona especial en la cual tiene que ver Nicaragua y El Salvador, es de suma importancia, porque significa el verdadero despegue en temas de infraestructura, en temas de desarrollo humano, que tanto lo necesita la región del Golfo de Fonseca. Sobre todo mencionar la importancia de tener un líder como el presidente de la República, quien ha sido el que ha levantado la bandera de desarrollo para el Golfo de Fonseca. Es muy importante para nosotros los que vivimos en esta región. Muchas gracias. Bueno, Don Tino, usted se da la ley justamente del Golfo de Alianza. La mayor cantidad de territorio que se ubica en el Golfo de Fonseca, pertenece casi a Mapale y Alianza. De Mapale y Alianza, bueno, estamos con el plan de desarrollo de lo que es el Golfo de Fonseca, en la Trinacional, esperemos que sea un proyecto que se lleve a cabo, que es a corto, mediano y largo plazo. Espero que todos los componentes que estamos involucrados en esto caminemos en la misma línea. Bueno, sí, bien, a ver si hablamos con Don Carlos Salinas, a ver si nos permite. Estamos en mi para Canal 10, Don Carlos Salinas. Usted como una persona que, bueno, que está metida en temas importantes, por ejemplo, la Comisión del Seguro Social, son temas de suma importancia para poder... Este proyecto, como economista, ¿qué tan factible es para estos países desarrollarlo? ¿En cuánto tiempo, cuando tienen el apoyo del Banco Centroamericano? Bueno, mire, realmente platicaba con Yuri ahorita, que somos buenos amigos de Choluteca, paisanos. Yo le decía, Yuri, esto es uno de los proyectos más mejores que he visto yo en estructuración financiera, y le veo todas las posibilidades de realizarse más con el apoyo del Banco Centroamericano. Estructurar un proyecto como este llevará entre un tres a seis meses y ponerlo en práctica o implementarlo, estamos hablando de un año, y la realización puede estar listo en dos, tres años. Pero el cambio que le va a generar a la zona sur de Honduras va a ser extraordinario, extraordinario. Solo para darle algunos ejemplos, la zona de desarrollo más importante de los países desarrollados son zonas que antes eran áridas o secas. Estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de Arkansas, de Arizona en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Chile, la parte seca de Chile, y todos esos lugares tienen grandes pórtiles de desarrollo. Lo único que ocupan es agua, agua para hacer florecer esas zonas que son, por generalidad casi siempre, son zonas altamente fértiles, altamente productivas. Y creemos que esto es un proyecto, es un home run, ojalá y Dios lo permita, y que se pueda seguir con este entusiasmo y se llegue hasta el final. Bueno, Carlos Ayna, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Don Carlos Leleva, hablando de Carlos en Chaluteca, bueno, usted ha sido un propulsor de toda esta iniciativa de mejorar, de desarrollar, de traer paz a tres países que antes teníamos conflictos y que hoy se unen para desarrollar una zona tan importante como es el del mundo. Como dijo el presidente Hernández en su momento, lo que antes era una zona de conflicto, ahora puede ser una zona de desarrollo. Alegres con esta importante iniciativa, con la voluntad tanto del gobierno de la república, con los otros dos presidentes de los otros dos gobiernos, tanto de Nicaragua como de El Salvador, y sobre todo el acompañamiento del Banco Centroamericano, donde hoy estamos viendo cosas concretas, no cosas que están en papel, sino que es algo que va a venir a beneficiar a todos los habitantes. A los nueve alcaldes que son de nuestro país, los nueve municipios que corresponden al Golfo de Fonseca, más los otros doce restantes de los otros dos países, esto va a ser un desarrollo increíble. Honduras tiene 21 comunidades a lo largo y ancho del Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca tiene 7 mil kilómetros cuadrados, un poquito más, y la mayor población en ese territorio, en esa zona, es Honduras, y gente entre 15 y 30 años. ¿Qué beneficio va a traer eso? Por eso le decía la importancia. Si usted miró hoy, estábamos todos los diputados, los 13 diputados de departamento, los nueve de Choluteca, los cuatro de Valle, más todos los alcaldes que corresponde al Golfo de Fonseca. Esto es muy importante, crear zonas especiales de desarrollo, crear fuentes de empleo, crear sobre todo turismo, crear la infraestructura necesaria. Recordemos que ya tenemos el Canal Seco, ya tenemos la carretera que une Tegucigalpa con Choluteca y Valle, pero obviamente tenemos que crear otra infraestructura que obviamente esto va a ir a dar en mayor empleo y evitar la migración de toda esta mano de obra hondureña que tenemos en la zona sur, que migre a otro lado, y si no, que le demos las oportunidades en el Golfo de Fonseca. Gracias. Vamos a ver si nos movemos aquí con mi compañero Walter Pérez, está dando el señor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano, que está justamente dando declaraciones en este momento para poder preguntarle cuánto podría ser la inversión, cuánta podría ser la inversión justamente del Golfo de Fonseca en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollarlo. Vamos a ver si nos movemos a esta luz para poder llevar la declaración. El señor Dante Mossi. La empresa de la energía eléctrica comienza con un programa de inversiones severo para realmente eliminar las pérdidas, porque es una empresa que hoy por hoy está perdiendo 30% de sus ventas, lo cual es insostenible. Señor Dante Mossi, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cuánto podría ser la inversión para desarrollar el Golfo de Fonseca? Ustedes han hecho los estudios últimamente. Sí, de hecho hoy presentamos el plan integral del Golfo de Fonseca, lo cual contempla inversiones globales de 500 millones de dólares, pero dentro de estas inversiones habrán algunas que se priorizarán antes que otras, como comenzaba el proyecto de la represa de Monolica, para realmente ayudar a la río Choluteca a que se pueda manejar de una mejor manera, evitar sequías y manejar las inundaciones. Eso no está contemplado en el plan y habrá que agregarlo a este plan y nuevamente decidir cómo se quiere financiar esto. Será sector privado, será sector público. Entonces, todavía hay variables que definir, pero creo que lo más importante que aprendimos el día de hoy es que hay una voluntad política desde el Poder Ejecutivo, los alcaldes y obviamente el Congreso Nacional. Así que eso, yo me voy muy contento, porque creo que este va a ser un ejemplo para Centroamérica de cómo se puede trabajar de una manera integrada. ¿Qué tan importante es esto para los tres países, desarrollar el Golfo de Fonseca, aparte de generar paz, empleo? No, mire, lo más importante de esto es que se está generando empleo inclusivo. La zona del Golfo de Fonseca genera mucho de las personas que emigran hacia el norte porque no tienen esperanza, no tienen trabajo. Entonces, para nosotros, el hecho de mejorar la calidad de vida de los pobladores del Golfo de Fonseca es esencial. Hay un cinturón de pobreza que hay que romperlo y generar realmente oportunidades para ellos. Bueno, ¿es integrar el proyecto? ¿Contempla todos los aspectos? Infraestructura, agua, saneamiento, desarrollo turismo, seguridad. Así es. Esto genera realmente infraestructura productiva que va de las facilidades logísticas, carreteras, agua y saneamiento, como lo mencionaron los diputados, pero también genera centros de innovación porque realmente queremos que las personas realmente aprendan realmente a convivir con una zona que está por hacer muchas de las cosas que necesita hacer. Queremos que sea una réplica de la zona norte, que sea una réplica en la zona sur. Una zona que atraiga a las personas a centros de trabajo. Es una zona donde convergen todo el comercio pacífico de Centroamérica y se va hacia el Puerto Cortés, en el Caribe. Entonces, pensamos que el Golfo de Fonseca realmente es una zona de convergencia y queremos que los pobladores sean parte de ese éxito, ¿verdad?, que se está dando con la interacción centroamericana. No, muchas gracias. ...presidente del Banco Centroamericano. Una inversión de 500 millones de dólares, me dijo, en el Golfo de Fonseca, donde la zona del Golfo de Fonseca, gran parte del territorio, como decíamos, de los 7.000 kilómetros cuadrados, le pertenecen a Honduras. 21 comunidades que son hondureñas y la mayor población que habita alrededor del Golfo de Fonseca pertenecen al país y tienen entre 15 y 30 años. Y aquí, con el Banco Centroamericano, se va a evitar justamente esa migración de hondureños hacia los Estados Unidos, producto de esa zona que sale y que no encuentran empleo. Así es que el Banco Centroamericano, Honduras y Nicaragua, y El Salvador, listos para desarrollar el Golfo de Fonseca con un plan estratégico de seguridad, turismo e infraestructura, que sin duda alguna, Héctor José Antonio, es un potencial económico para el país. Con ustedes, gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Gelsi. Muchas gracias. Es verdaderamente ambicioso este plan maestro de desarrollo e inversión trinacional para el Golfo de Fonseca. Es sumamente importante por todo lo explicado ya, aparentemente viable, además, y que va a generar una inversión importante, pero también consecuencias favorables. Es el momento de hacer una pausa. Antes repasemos la teleopinión, una pregunta que para ustedes hemos sugerido desde muy temprano. La invitamos a que continúe participando. Interactúe con nosotros a través de la teleopinión. ¿Cree que Honduras se respetan los beneficios y descuentos de ley para la tercera edad? Envíe un mensajito al 1015, letra A o B, respectivamente, también comuníquese con una llamada. Desde su celular, tigón asterisco al 1015, comprimiendo uno si piensa que sí o sí considera que no, automáticamente participa por fabulosos premios. Así está votando Honduras este mediodía. Tenemos unos resultados parciales a esta hora. En breve tendremos los detalles sobre estos números que van cambiando en la línea que usted participa. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos al resumen de sucesos más completo de la televisión hondureña. Detalles al volver. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Tendremos que somos familia y que nada nos va a separar. Que si juntos luchamos, el sueño se puede lograr. Con Backer Domatic, le damos valor a tus ahorros. Planes Postpago de Tigo. Disfrútalos con todo. Con todo lo que te apasiona. Con toda la libertad. Con todo lo que te mueve. Porque conectarse en todo momento es sencillo. Con los nuevos planes Postpago de Tigo. Por solo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo. 5 gigas de internet, llamadas, WhatsApp, chat y Facebook ilimitados. Además, un smartphone Huawei Q6 2019. Para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya. Entiendas Tigo. Tigo en todo lo que te mueve. Las reformas electorales prometidas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, avanzan. Ya se aprobaron profundos cambios en la Ley del Registro Nacional de las Personas para permitir la duración y actualización permanente del Censo Poblacional y asegurar un padrón electoral sin errores. Asimismo, llegó a Honduras, experto de la OEA, para asesorar al Congreso Nacional en la creación de las leyes orgánicas de las dos nuevas entidades, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que asegurarán elecciones presidenciales transparentes. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Por la transformación del Sistema Educativo Nacional, Ten Canal 10, en forma conjunta con la Secretaría de Educación, las universidades hondureñas y todos los actores especialistas en el campo educativo, estamos realizando el impostercable debate que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo que responda a las exigencias del siglo XXI. Padres de familia, maestros, especialistas y profesionales de los distintos ramos, deben participar en este histórico debate educativo. Ten Canal 10, el canal pensado para educar a Honduras. Noticias Canal 10, le presenta. Un hombre de la tercera edad murió durante un voraz incendio ocurrido en barrio La Ronda de la ciudad capital. La Corporación Municipal de Talanga, en Francisco Morazán, decretó un toque de queda por 45 días ante el reporte de hechos violentos ocurridos en las últimas horas. El Ministerio Público y la Policía Militar ejecutaron esta mañana allanamientos, aseguramientos y capturas por lavado de activos y tráfico de drogas en el desarrollo de la Operación Alivando II. Instalada en Tegucigalpa, la Conferencia Centroamericana de Seguridad y Defensa 2019 contra el narcotráfico y crimen organizado con participación de líderes de la región, además de México, Colombia y Estados Unidos. El líder del clan criminal de los Valle Valle, Miguel Ardulfo, reveló ante un juez federal estadounidense que esa organización pagaba sobornos a policías, militares, diputados. Presentan oficialmente el ambicioso Plan Maestro Trinacional de Inversión y Desarrollo para la región del Golfo de Fonseca en el Pacífico Hondureño. Finalmente, un incendio de grandes proporciones se reavivó esta madrugada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, cerca de Valle de Ángeles. Esto y más de inmediato en Noticias Canal 10, emisión meridiano. De los sucesos de última hora, usted se entera primero y mejor a través de nuestro equipo de prensa y producción de Canal 10 Meridiano, en el centro de producción de noticias, Nelson Flores. Adelante, Nelson. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Así es. De nuevo, vamos a comenzar con lamentables sucesos que han ocurrido. Una persona de la tercera edad murió casi nada en las últimas horas. Esto en el barrio La Ronda, en la capital. La víctima fue identificada como Mario Lainez Maradiaga. 66 años se encontraba solo cuando se incendió su vivienda en ese barrio. Cuando llegaron los elementos del cuerpo de bomberos, nada pudieron hacer para salvar la vida del sexagenario. Se desconocen de momento las causas que provocaron el incendio en la casa del ahora oxiso, quien quedó calcinado en su dormitorio. Preliminalmente se conoció que el señor no podía caminar y utilizaba silla de ruedas para movilizarse. Vamos con un segundo suceso. Han asesinado a una fémina. Cuantos años de edad. Esto ocurrió en Ciguatepeque, identificada como Gloria Celina Caballero Martínez. Aproximadamente de unos 40 o 42 años, originaria de la libertad Comayagua. El hecho ocurrió a eso de las 5 de la tarde, cuando dos desconocidos se conducían en una motocicleta, se introdujeron a su casa de habitación y le dieron muerte, quedando el cuerpo en el interior. Lamentable suceso. Vamos con un sujeto que asesinó a su hermano, a su hermano y a su sobrino por una parcela de tierra, ha ocurrido este crimen. Padre e hijo fueron ultimados a machetazos y disparos en una aldea de Comayagua. El sospechoso es el hermano, presuntamente, de la persona que murió. Se encuentra prófugo de la justicia y aparentemente se trató de una disputa de una parcela de tierra. Las víctimas fueron identificadas como Teodoro García Martínez, de 40 años, y su hijo Juan Ángel García, de 21. Los parientes de los vecinos dijeron que todo pudo haberse ocasionado por un pleito que tuvo Juan Ángel con uno de sus tíos por la venta de un terreno propiedad del joven. Vamos con... en posesión de un arma de fuego. Es detenida Doña Cata. Doña Cata ha sido detenida en el municipio de San José. Doña Cata amenazaba a las personas con arma y mano y la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas. En esta operación ha detenido en la ley a las delicias a Doña Cata. Según la denuncia de varios ciudadanos, intimidaba a los pobladores del sector con arma de fuego, la que portaba a la vista de todos. Además, se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina. Al momento de su captura, le encontraron arma de fuego tipo escopeta. Con escopeta, Doña Cata amenazaba a las personas, según esta denuncia. Bueno, vamos ahora con un ex policía. Un ex policía ha sido detenido en posesión de un vehículo robado. El ex funcionario policial fue detenido por parte de la Policía Nacional al momento que se transportaba en el vehículo con un reporte de robo. Sopechoso salió de la institución policial en el año 2015 y desde entonces se le ha dado seguimiento ya que supuestamente pertenece a una banda delictiva que se dedica a cometer delitos de robo a personas, negocios y robo de vehículos en la capital y zonas aledañas. Este individuo, de 38 años de edad, originario de Choluteca, pues le ha decomisado un vehículo turismo marca Honda. Bueno, vamos, vamos con narcoabuelos que han sido capturados en las últimas horas. Narcoabuelos en Marcovia. Mire usted, esta pareja de adultos mayores fue capturado en posesión de presunta marihuana Ernestina Hernández, de 73 años, alias La Doña y Frebonio Sorto, alias Baruchín. Fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y los conocen como los narcoabuelos en la aldea Santa Cruz de Marcovia. La pareja supuestamente distribuye marihuana en pequeñas y grandes cantidades en ese municipio del país. Vamos con un toque de queda que está ocurriendo, ¿sabe dónde? Le cuento, en Talanga no soportan la delincuencia y en Talanga han decretado toque de queda por una vigencia de 45 días. El toque de queda la decretó el día del municipio de Talanga y la decisión se adopta para garantizar la seguridad de los pobladores ante una creciente ola de criminalidad. La ordenanza municipal prohíbe la circulación de personas entre 10 de la noche y 5 de la mañana excepto aquellos ciudadanos que por su horario de trabajo amerita estar de turno así como los que justifiquen una emergencia. De igual forma, se restringe el expendio de bebidas alcohólicas en los billares, cantinas y estancos. Solamente entre las 4 de la tarde y 8 de la noche se dejará vender estos productos. Así que, grave situación de inseguridad la que ocurre en el municipio de Talanga Francisco Morazán. Cierro este resumen con los Valle Valle trasciende que los Valle Valle pagaron sobornos a policías, militares y diputados. El narcotraficante hondureño Miguel Anulfo Valle Valle reconoció ante un juez estadounidense que sobornó a policías, militares, diputados y funcionarios de gobierno. Y le preguntan ¿y le pagaba a los policías políticos por información para evitar ser arrestado? La respuesta correcto. Le consultó su abogado defensor Thomas Valle a Arnulfo Valle durante el juicio de otro hondureño implicado en narcotráfico. Sí señor, respondió sin titubeos el principal cabecilla del gran de los Valle Miguel Arnulfo Valle quien reveló al exoficial Miguel Wilmer Alonso Carranza también extractado lo sobornó entre 10 y 12 ocasiones por clase de entrenamiento. Él informó al testigo Miguel Valle sobre las clases de entrenamiento para poner un teléfono celular en una bolsa y para evitar que sea detectado y le dio información sobre las búsquedas policiales a los Valle en la ciudad de Tegucigalpa. El cabecilla de los Valle señaló a veces le daba 2 mil a veces 5 mil dólares eso es variado no le di la misma cantidad siempre en ese mismo juicio salió a relucir el nombre de una persona que solamente fue identificado como el coronel de la macha bueno revelaciones de los Valle Valle están saliendo ahora nuevamente a relucir Héctor Ordoña José Antonio de momento es lo que hay en suceso vuelvo con ustedes bueno y que salpican a oficiales de la policía de las fuerzas armadas y también a la clase política Nelson Fuere muchas personas preguntan por qué tanta violencia ahora en Choluteca y Nacaome ya mostraba dos narcoabuelos que en las últimas horas han sido capturados sospechosos de tráfico de drogas mira de última hora lo que se está reportando Nelson llamables televidentes un cargamento de marihuana valorado en más de un millón de lempiras Nelson que ha sido decomisado en el triunfo Choluteca mira la cantidad de marihuana Nelson decomisada en este operativo exitoso que ha dirigido la policía es un cargamento de 1500 dos libras de marihuana valoradas en más de un millón de lempiras que eran trasladadas en un vehículo tipo camión que ya fue decomisado por la policía en el triunfo Choluteca Nelson bueno lamentablemente en el sector sur del país se ha trasladado la narcoactividad y lo están haciendo con marihuana y también cocaína está transegando transegando ese tipo de alucinógenos en ese sector eso genera evidentemente violencia genera enfrentamientos entre pandillas por peleas de territorios y evidentemente hasta ahí se están centrando parte de los esfuerzos policiales para tratar de controlar el tráfico de drogas en el sector sur del país que del norte se traslada también al sur Nelson Flores muchas gracias a la orden buenas tardes compañeros muchas gracias Nelson Flores de nuestra unidad de investigación y producción de Canal 10 Meridiano con el resumen de sucesos más completos de la televisión nacional vamos a una pausa regresamos siempre con más información pregunta de la serie opinión en pantalla está votando el público a la interrogante cree usted que en Honduras se respetan los beneficios y descuentos para las personas de la tercera edad vota el público cuando regresemos amenazada una de las reservas naturales más importantes del país parque nacional la tigra incendio de grandes proporciones esta madrugada una gran cantidad de hectáreas que han sido reducidas a cenizas trabajan intensamente cuadrillas del ICF Instituto de Conservación Forestal cuerpo de bomberos también voluntarios de Valle de Ángeles que se han unido amigos de Amitigna trabajando Tomás en Vivo que envía nuestro equipo de prensa desde el lugar de los hechos y con todos los detalles en breve en el instante que supe que venías en camino te amé y desde ese momento supe que daría todo por ti no sé que serás cuando seas grande pero sé que tu futuro estará seguro con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida imagina cree triunfa cuando hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados disfruta tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido vive cada jugada grita cada gol y celebra con cada tumbo también vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports tu pasión la llevas contigo Tigo Sports la alcaldía del distrito central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles obteniendo un 10% de descuento por pronto pago gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales restauración de parques clínica seguridad municipal infraestructura y muchos más beneficios tus puestos son obras alcaldía municipal del distrito central revisar los niveles de aceite líquido de frenos y culante el vehículo es responsabilidad de todo conductor así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino la seguridad siempre es primero recuerda que al hacer uso de una rotonda debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado la seguridad vial es responsabilidad de todos diversiones relajito pon a tu disposición sus servicios para todo tipo de evento desde volanteo perifoneo escenarios el toro mecánico hasta saltarines con payasos y zanco diversiones relajito con todo lo que necesitas para tus eventos cotizanos al 32 37 84 48 llegamos a cualquier parte de honduras también puede visitarnos en nuestro sitio web www.regitohm.com diversiones relajito diversión a lo grande noticias canal 10 le presenta un hombre de la tercera edad murió durante un voraz incendio ocurrido en barrio La Ronda de la ciudad capital la corporación municipal de Talanga en Francisco Morazán decretó un toque de queda por 45 días ante el reporte de hechos violentos ocurridos en las últimas horas el ministerio público y la policía militar ejecutaron esta mañana allanamientos aseguramientos y capturas por lavado de activos y tráfico de drogas en el desarrollo de la operación Alcanto 2 instalada en Tegucigalpa la conferencia centroamericana de seguridad y defensa 2019 contra el narcotráfico y crimen organizado con participación de líderes de la región además de México Colombia y Estados Unidos el líder del clan criminal del Valle Valle Miguel Ardulfo reveló ante un juez federal estadounidense que esa organización pagaba sobornos a policías militares y diputados presentan oficialmente el ambicioso plan maestro trinacional de inversión y desarrollo para la región del Golfo de Fonseca en el Pacífico Hondureño finalmente un incendio de grandes proporciones se reavivó esta madrugada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alcira cerca de Valle de Ángeles esto y más de inmediato en Noticias Canal 10 Emisión Meridiano Arde la Tigra en su zona de amortiguamiento ubicada en la aldea Cerro Grande que es jurisdicción del municipio de Valle de Ángeles hasta allá se han desplazado miembros de la comunidad y la alcaldía del sector también autoridades del Instituto de Conservación Forestal Heredóico Cuerpo de Bomberos por supuesto integrantes de Amitigra y todos aquellos quienes están pensando en el bienestar de esa zona que cada año ve mermada su producción de oxígeno y por supuesto de un ecosistema sumamente rico pero del cual cada vez queda menos Juan Carlos Álvarez nos tiene todos los detalles de esto que está ocurriendo con imágenes en directo desde el lugar de los hechos imágenes verdaderamente lamentables pero esperanzadoras cuando vemos a un grupo o un equipo trabajando en función de preservar la vida humana en definitiva adelante Juan Carlos muy buenas tardes así es gracias José Antonio somos totalmente en directo desde la montaña grande donde está trabajando el cuerpo también otras instituciones como COPECO han trabajado más de 24 horas trabajaron toda la noche José Antonio Héctor amables televidentes encontramos en esta montaña aquí donde el humo es insoportable pero gracias a Dios Catacán Barahona ya tienen controlado esta zona ya la zona aquí pues ya la toma control ya estamos solicitando ya que quede totalmente apagado para que esto pues no vuelva a suceder y que se vuelva a reiniciar van a quedar algunos copos en la parte interna como ustedes miran porque hay bastante árbol caído de la corte del borgojo y esos pues siempre quedan un meando siempre van a quedar en algunos descasos con fuego pero ya el fuego ya lo paramos para que no proceda ¿cuántas hectáreas se han quemado hasta el momento de ayer a esta hora? mire aproximadamente estamos contándote por todo desde el día sábado que empezamos en esta montaña a trabajar creemos de que anda por alrededor de unas 40 hectáreas pues que las participaciones que han tenido han trabajado toda noche sí hemos estado trabajando duro y parejo aquí gracias que tenemos pues el apoyo de la comandante general que nos ha enviado personal tanto de lo que es el cuerpo de bomberos de Pedicida Alta de aquí nomás de la estación del Chimbo y también nos ha ayudado a coordinar con lo que es COPECO y la parte de las Fuerzas Armadas que tenemos con Dijente también colaborando con nosotros y por este lado nosotros hemos coordinado con el departamento municipal y con parte de los aldeanos que laboran por aquí que en alguna medida ellos pues han tomado la iniciativa de venirnos a apoyar bueno y me estaba usted fuera de cámara explicando todo lo que hicieron anoche que es lo que se trabajó toda la noche o sea lo que hicimos fue flanquearlo nada más con rondas ya que aquí no hay acceso como usted verá de ninguna sistema de las que nosotros contamos por lo consiguiente tenemos que hacerlo con un carro doble y poder subir el personal y trabajar a puro ladrillo rastrío machete asadón polacis o sea todo el equipo nosotros contamos como bomberos forestal para poder mitigar el problema que tenemos aquí como este incendio es lamentable esta imagen que estamos viendo ahorita a través de canal 10 al mediodía en directo de esta montaña grande mire es triste es muy lamentable es triste si usted mira cuánto se ha quemado si usted mira cuánto está y me preocupa si usted mira a mi lado derecho como estaba mencionando que ya vemos al otro lado del cerro para el lado del pichino una columna de humo estamos esperando eso no se vaya a hacer sino más grande porque implica que a salir de aquí vamos a hacer pasar para el otro lado no hay descanso y hay que hacer un llamado a la suficiencia que sean buenos hondureños que no hagan este tipo de cosas capitán esto viene a afectar a todo el país el problema es que es cuestión de cultura y cosas que deberíamos de reconocer de saber y la verdad es que no no leemos no buscamos no nos informamos por ejemplo el caso de la montaña pues en cuestiones de las siembras normalmente la gente quema para esta fecha para poder sembrar porque en la parte de la montaña grande se siembra mucha hortaliza que va para producir al paja a los mercados pero el problema es que la gente por falta de conocimiento ni pide un permiso a la municipalidad al departamento de humo para hacer la quema y tampoco agarra con los parámetros de seguridad para rondar bien busca el horario correcto idóneo para quemar sino que queman a la deriva y le mete fuego se va lo dejan y cuando hay bastante viento porque en un momento se levanta demasiado la cabeza pasa a lugares donde está seca y eso es lo que tenemos hoy en día son los que tratamos totalmente en directo a través de nuestros compañeros en el estudio Héctor José Antonio me escuchen si tienen alguna consulta desde acá bueno Juan Carlos no saber si se puede contabilizar el daño el impacto evidentemente lo veremos en unos 5 años pero el daño que se ha causado hasta ahora es irreparable esto podría continuar en los próximos días pues creemos que no la verdad es que queremos pararlo ya hoy y creemos que ya no va a continuar pero el daño es irreparable siendo que esta zona ha sido una zona afectada por el corboso hay mucho corte de árbol pero se ha sembrado o sea se ha vuelto a sembrar fino y todo ese finito que venía póngale un año o medio año todo ese finito dentro ahorita lo que se perdió bueno realmente lamentable lo que está ocurriendo hemos visto el trabajo tesonero de todos los que integran el equipo de trabajo para salvar una zona de amortiguamiento casa del jaguar casa del tapir casa de otras especies en peligro de extinción y nosotros sencillamente digo nosotros porque somos parte de este grupo que desafortunadamente o de una generación que no tiene respeto por la tierra y que por el contrario quiere acabar con ella este es un trabajo de culturización y este es el fin primordial justamente de este canal educativo sin embargo ha sido un proceso más largo de lo esperado y seguramente tardará mucho más algo más que agregar Juan Carlos desde la montaña grande desde la aldea cerro grande muy cerca de Valle de Ángeles así es José ahora vamos a que nos entere aquí el capitán ¿cuántas hectáreas son al final lo que ustedes tienen contabilizado o que ustedes tienen llamado que se les son hondureños y a todas las ciudadanas de esta zona? le decía que este es un aproximado que yo les estoy dando no es una realidad la realidad la vamos a ver cuando lo que es dice esto que la área que yo hace mandan a personas con GPS y hacen una medición exacta de lo que realmente se está a perder yo les quiero que pueden ser unas 40 hectáreas pueden ser más o menos pero más o menos lo estamos haciendo como dice es una realidad pero si es bastante el daño que se ha ocasionado por otro lado pues recomendarle a la gente que va a hacer temas o algo que presenta la municipalidad al departamento de bus más para que ellos le den un permiso y le den una orientación o por lo menos lo manden al departamento de bomberos para que nos den una orientación de seguridad para evitar que estas cosas estén siguiendo haciendo nuestros años hasta el momento bueno se está viendo desde aquí esta montaña grande estamos agudiendo al otro extremo que está ahí humo también pero no han confirmado si va a haber hay incendio en este momento lo que estamos bueno sabemos que está quemando pero debemos ver el cerro de humo todavía no tenemos nada seguro que ya vamos a tratar de llamar a las personas llaman al 911 y posteriormente van a estar notificando ahora terminando esto así ya así automáticamente para ir a ver si realmente es eso o son los temas que están haciendo controlados gracias capitán y el trabajo que están haciendo es muy arco lo felicitamos igual a todos los jóvenes y todos los técnicos que están participando acá gracias gracias cada uno de ellos que hace por parte de la Comunidad General realmente ellos han estado bien pendientes como antes generales y como antes y los jefes que nosotros tenemos han estado muy pendientes de cada paso lo que estamos dando lo que está pasando lo que está sucediendo y la realidad es que sí ha sido alto el trabajo pero decidimos ser bomberos y nos gusta gracias capitán bueno oficialmente en directo desde la montaña grande y yo retorno con ustedes al estudio principal compañeros buenas tardes buenas tardes muchas gracias Juan Carlos Álvarez alrededor de 40 hectáreas de una fábrica natural de agua y oxígeno de vida arde la tigra contacto en directo con nuestra estación hermana el servicio centroamericano de noticias cercano y esta Marina Flores que nos habla sobre estos horrores esta brutalidad vean ustedes amables televidentes lo que hace el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los presos políticos adelante Marina buenas tardes gracias colegas muy buenas tardes tengan todos ustedes vamos de inmediato con las informaciones desde el centro cercano de noticias y nos vamos hasta Nicaragua donde la dictadura del presidente designado por el poder electoral Daniel Ortega somete a horrores a los presos políticos con unas denas a pequeños empezaron a levantar y les pedí inclusive les pedí perdón les dije que no lo hicieran persecución abusos sexuales y psicológicos amenazas de muerte a familiares extracción de uñas y todo tipo de sometimientos entre otras torturas que exceden la crueldad son algunos de los múltiples horrores a los que son sometidos los presos políticos reveló un informe preliminar del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más me decía habla porque vamos a sacar la verdad me levantaban a patadas me sacaban el aire y solo golpe según ellos ya no me iban a ver la cara pero me podían dar en esta parte de acá para que no puedan visir este informe detalla la manera en la que las fuerzas paramilitares en conjunto con miembros de la policía se movilizaban a bordo de camionetas y armados con fusiles de guerra realizando secuestros la organización de las naciones unidas también ha recibido un informe sobre las torturas y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua nosotros estaremos pendientes de toda esta problemática y les traeremos a ustedes todos los pormenores cambiamos rápidamente de tema hasta aquí este informe y regresamos de inmediato con ustedes compañeros muchas gracias marina flores de nuestra estación hermana el servicio centroamericano de noticias cercano con esta crueldad estos horrores torturas contra los presos políticos que mantienen la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y los organismos defensores de derechos humanos los organismos defensores que mantienen un cergo y que son amigos de la izquierda radical internacional por Dios violación de derechos humanos violación de derechos humanos carácter universal independientemente la ideología partido político que profese una persona o que siga se defienden de manera universal sin sesgos por eso el cuestionamiento que hay algunas ONGs de derechos humanos afines a la izquierda radical internacional que no señalan este tipo de abusos crueldad y horrores que cometen dictadores de izquierda contra la población civil vamos a una pausa pero antes compartimos con usted la pregunta de la serie opinión en pantalla en canal 10 meridiano le está consultando cree usted que en Honduras se respetan los beneficios y descuentos dirigidos a las personas de la tercera edad como público la participación de nuestros televidentes cuando regresemos todos los detalles de esta exitosa operación Alicanto 2 en la capital industrial hondureña regresamos mamá los sueños son órdenes señora señora su crédito está aprobado con Banco Azteca los sueños de mamá son órdenes al adquirir tu préstamo tus compras al crédito o utilizar tu tarjeta de financiamiento Azteca Plus participas en el sorteo de premios para mamá ingresa a sueñaconbancoazteca.com y participa hoy a sus sueños realidad mejor a pagar que pagar así es si usted ahorra energía ahorra dinero el gobierno de la república le ayuda a pagar su factura con el bono de energía este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatts hora si consume 50 kilowatts hora su factura es de 250 lempiras con 20 centavos usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos el gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos y si consume 300 kilowatts hora su factura es de 1527 lempiras con 20 centavos con el bono pagará 1286 lempiras el gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono recuerde Honduras no produce petróleo dependemos del precio del combustible a nivel internacional mejor a pagar que pagar el verano ya llegó y donde sea que vayas tu destino estará lleno de aventuras así como preparas tu maleta para el viaje prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto respuesta rápida coberturas completas y respaldo permanente disfruta tu verano las aventuras de tus viajes te convertirán en los mejores recuerdos suscribe tu seguro ya con la opción más confiable del mercado seguros Atlántida yo también tengo un sueño un sueño que tiene que ver con la basura creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo yo siento que creen que tirar basura es bonito pero no es verdad hasta nuestras autoridades dicen paremos de botar basura trabajando juntos podremos terminar con eso yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura tratemos de botar la basura en su basurero es una tarea fácil que todos podemos hacer si paramos de tirar basura nuestro país será más lindo yo tengo un sueño el sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes por favor traten de completar este sueño un día lo vamos a lograr nunca tienen más basura movimiento nacional por una Honduras brillante está listo Selvin Pineda en San Pedro Sula para brindarnos toda la información desde la zona noroccidental del país Selvin adelante Buenas tardes de la zona noroccidental de Colombia que estaba lavando activos y que utilizaba varias empresas hondureñas para seguir con esa acción ilícita el portavoz de la ATIC Galindo nos da más detalles de estas importantes operaciones acá en la costa norte de nuestro país La operación Alicanto se ha puesto en marcha a través de la Fiscalía Especial contra el Crime Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Esta acción está dirigida Guatemala las capturas y también allanamientos se van a ejecutar en estos días posteriores aseguramiento de bienes muebles e inmuebles además de algunos vehículos y también sociedades mercantiles Aquí en Los Álamos hay un complejo que está intervenido Bueno, aquí lo que se está haciendo nada más para poner en contexto y para también dejar claro que no se está incautando o no se está asegurando nada de este complejo de apartamentos se está haciendo la inspección a uno donde alquilaba una persona que tiene orden de captura y que también ya está requerido por la ATIC en este momento ¿Detenidos aquí en San Pedro Sur hasta este momento? En total son cinco personas hasta este momento en el transcurso del día estaremos proporcionando ya los datos correctos y una vez que nos proporcionen también los agentes encargados de este caso para poder trasladarle a la población y de igual forma a los medios de comunicación ¿En este vídeo? Y de igual forma hay otra persona detenida que es parte de esta estructura de activos y tráfico ilícito de drogas Bien, era parte de las declaraciones del portavoz de la ATIC Galindo dando esta información de estas importantes operaciones en el marco de Alicanto 2 que ha dejado varias personas detenidas en la zona norte y continúa estos allanamientos confiscando estos muebles que son producto de lavado de activos según el Ministerio Público En otra información quiero informar también de que en una pronta acción policial en Santa Cruz de Yojoa han detenido a dos sujetos que venían asaltando una unidad del transporte público el portavoz de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para la zona norte Ronald González o Nodama de 10 una acción de la Policía Nacional en donde personas denunciaban que era un asalto a través de la emergencia 9-1-1 en donde ciudadanos transportaban en un bus que cubre la rota de San Pedro Sur a Santa Cruz donde habían sido despojados por dos personas a punta de arma a lo cual se desplazó un equipo de policías asignados a la unidad metropolitana ¿cuál es el nombre de estas personas detenidas? Estas personas responden a los nombres de Daniel Eduardo Vividor Cruz y Carlos Javier Castellanos Cruz ambos originarios de la ciudad de San Pedro Sula y son residencias de la colonia del River Grande ¿entendecen alguna estructura criminal? Bueno, vamos a seguir ya está en poder de lo que es la Policía Nacional ya fueron remitidos lo que es la Dirección Policial de Investigaciones donde le va a abrir un expediente investigativo para ver en qué más tipos de delitos están involucrados a todas las personas Importante reacción policial Así es la Policía Nacional siempre trabaja lo que es en la situación prevención y en la identificación y captura a todas las personas que están vinculadas a la condición de falta de delitos Detención judicial Bien, gracias al portavoz de la Policía Nacional Ronald Posadas que nos ha hablado de esta importante detención que se hizo en Santa Cruz de Yojoa estos asaltabuses que habían despojado de sus pertenencias a los pasajeros que utilizan este transporte público En otra información hubo un enfrentamiento en el sector Riviera Hernández de San Pedro Sula entre la Policía Nacional y la organización criminal conocida como Los Batos Locos a estas personas les han decomisado lo que es una AK-47 y tras un trabajo de localización y búsqueda en la colonia Brisa del Sauce agentes de la Policía Nacional asignados a la unidad metropolitana de Policía número 8 de la Rivera Hernández con sus direcciones han logrado capturar a estos dos miembros de esta estructura criminal se trata de un ciudadano de 19 años de edad originario de la ciudad de San Pedro Sula y residente en las colonias Brisa del Sauce al igual una persona que al momento de su detención no portaba documentos a quienes se supone también responsables del delito de deportación ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras ya que al momento de su detención se les ha decomisado un potente fusil AK-47 conteniendo 17 proyectiles según información que estas dos personas como repetimos son miembros activos del grupo organizado criminal Vatos Locos y que en este momento se están uniendo con otro grupo criminal conocido como los tercereños los detenidos serán puestos a la orden de la fiscalía de turno del ministerio público para su respectivo proceso legal en su contra así que la policía nacional continúa trabajando fuertemente en lo que es estos importantes allanamientos que están realizando en la zona norte de nuestro país así que en otra información nuestro compañero Rafael Platero nos habla de que la ausencia de policías en la primera calle de San Pedro Sula hace un choque de congestionamiento vial veamos en el día lejano 1926 San Pedro Sula vio como irrumpir en el ambiente educativo el instituto José Trinidad Reyes y llegamos a los 93 años que se van a celebrar este próximo viernes 10 o sea en tres días cantaremos las mañanitas y los alumnos del cuadro de danzas moverán los fustanes y la banda de guerra bailará su propio son el José Trinidad Reyes ha egresado sanpedranos que se convirtieron en empresarios exitosos gente hecha para producir y sigue en esa actividad dándole a Honduras calidad educativa este logo hecho por un alumno de robótica es fiel reflejo de lo que representa el JTR para Honduras su huella digital su director el maestro José Antonio Carballo nos invita que cebremos estos 93 años productivos este próximo viernes 10 de mayo bien esta nota era referente a los 93 años que cumple el José Trinidad Reyes y ahora nuestro compañero Rafael Platero nos habla de que los derechos humanos son violados en el barrio Sonseri de San Pedro Sula los niños con todo y su inocencia caminan y comiendo frente a este muladar en el barrio Sonseri de San Pedro Sula que es un botadero de basura autorizado por la municipalidad de San Pedro Sula el hedor es impresionante y todo lo absorbe el vecindario y las 24 horas del día durmiendo despiertos comiendo lavando bañándose en todos sus actos está presente el penetrante mal olor que despide el basurero esto atenta contra los derechos humanos tal vez el comisionado nacional de los derechos humanos lejos del tema político atiende el grito que le lanzan los habitantes de este sector del barrio Sonseri de San Pedro Sula para eliminar este botadero y Rafael Platero nos sigue informando de que hay dos basureros clandestinos en escuelas públicas veamos como está esta información en el barrio barrio Barandías de San Pedro Sula y en esquina este del centro educativo básico José Falastiri de Morazán la basura rompe el imperio de la higiene y nos muestra la deschavetada práctica de hacer de las esquinas un basurero y lo mismo ocurre cien metros adelante en el centro de educación básica Soledad Fernández porque estos dos centros educativos son vecinos tanto que hasta comparten la basura suerte que tenemos a la empresa Sol Ambiente que deje ambiente tan reluciente que no hay quien deje de ser paciente porque según los maestros anoche pasó el tren de la basura y hoy amanecieron estos montorios y Rafael Platero nos habla también de que hay ausencia de policías en la primera calle veamos como está esta información la muy transitada primera calle y en los linderos del área chica del estadio Morazán de San Pedro Sula otra eventualidad de tránsito con gestión a la vía el olor a combustible preocupa pero así es la ciudad inteligente la llamada Smart City en donde se manejan los vehículos como se le antoje al conductor sin ver altos apenas el paisaje que el celular proporciona el celular es el opio de los pueblos Don Carlos Marx y con este contacto en vivo desde el centro de noticias de San Pedro Sula junto con mi compañero Jesús Pérez José Antonio Murfi vamos a regresar con usted nuevamente a Tegucigalpa buenas tardes buenas tardes muchas gracias completo el informe desde la zona norteamericana del país con un menú especial hecho para consentir a mamá vea usted 325 lempiras verdad un almuerzo buffet para mamá en el legendario Hotel Honduras Maya para que usted lleve a mamá y la sorprenda y más que sorprenderla la consienta son 325 lempiras por persona incluye impuesto y no incluye el 10% de servicio para reservaciones usted tiene los teléfonos 25 80 50 00 22 20 50 00 extensión 74 10 74 11 así que ahí está para que usted pueda consentir a mamá en este día las madres en el legendario Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa una pausa regresamos en breve antes le proponemos la pregunta de la serie de la pantalla está votando el público cree usted que en Honduras se respetan los beneficios y descuentos para las personas de la tercera edad está votando nuestro público cuando regresemos solidaridad con un colega que lucha contra la terrible enfermedad del cáncer un caso que va a destacar nuestro equipo de prensa de Tencanal 10 Meridiano Celibet Hernández ha ido a conversar con el colega que está luchando contra el cáncer regresamos mamá con amor desde Florida o California Nueva York tal vez Madrid o Barcelona recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras con 700 mil lempiras en premios solo tus remesas Atlántida se premian al instante cóbralas en los agentes Atlante autorizados Banco Atlántida imagina cre triunfa una vez al año las calles de Comayagua se transforman si sumamos todas las alfombras elaboradas desde hace más de 50 años cubrirían todo el pueblo la fe mueve montañas imagínate lo que es capaz de hacer con el acerrín venía Comayagua venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo cuando nace un bebé también nace una mamá ser mamá es tener una razón de ser y tener la razón toda la vida significa dar todas sus fuerzas y entregar todo tu corazón por ellos la maternidad es un viaje y nosotros te acompañamos en cada paso del camino Almacenes en Tizán estilo a tu alcance en mayo está pasando se lo dedicamos a todas las madres que nos ven en Honduras y el mundo y pensando en ellas nos renovamos en nuestro contenido para darles mucha más información está pasando el programa producido y animado pensando en ellas expreso americano la pasión del café presenta el estado del tiempo vive el momento bueno muy bien más adelante vamos a ir con Célive de Hernández que nos tiene más información y ya se encuentra en el centro de producción de noticias de TEN Canal 10 por los momentos pues vamos a dar el tiempo recordándole que continúa pues una influencia de humedad sobre todo la zona occidente del país la que ha generado pues algunas condiciones de lluvia acompañada también con actividad eléctrica y de esa misma manera continúa temperaturas calurosas que van entre los 31 grados 30 grados también que serían las mínimas alcanzando hasta los 38 con sensaciones térmicas un poco más elevadas llegando hasta los 40 41 grados aproximadamente hacia las horas de la noche leve descenso en cuanto a las temperaturas pero siempre manteniendo también noches bastante calurosas más adelante más información sobre el tiempo Héctor contigo muchas gracias vamos ahora al centro de producción de noticias de TEN Canal 10 Meridiano ahí está Célive Hernández que ha visitado a este colega Célive llamado a la solidaridad verdad porque es un colega que está luchando contra la terrible enfermedad del cáncer Célive buenas tardes adelante así es Héctor muy buenas tardes desde nuestro centro de producción de noticias de TEN Canal 10 es un gusto saludarles es un gusto informarles sobre esta noticia y otras vamos a iniciar con que el portavoz de IDECOAS Miguel Osorio aclaró la situación de la escuela Lila Luz ubicada en San Pedro Sula sobre los trabajos de reparación que se realizarán en el centro educativo bueno él ha mencionado que el día de ayer se presentó una noticia pero del centro educativo Lila de Luz en el cual se harán unas reparaciones de parte de IDECOAS a la infraestructura que está bastante dañada las reparaciones aún no se han podido realizar porque el inmueble está a nombre de otra persona no está a nombre de la Secretaría de Educación por el cual debe pasar todo el papeleo de los directores se deben el director debe realizar todo el papeleo pertinente para que el centro educativo donde está ubicado pase a nombre de la Secretaría de Educación y así poder empezar los trabajos que ya solo finaliza todo este trabajo de papeleo y ellos meten mano en todo lo que es el techo las paredes y todo lo que van a realizar es en este centro educativo donde Platero nos informaba que está bastante dañado primero decir que IDECOAS está comprometido con el rescate de centros educativos entre ellos la escuela Lila Luz que se encuentra en la zona norte del país en San Pedro Sula es así que podemos informar que ya está en la etapa final la formulación del proyecto es decir ya se ha visitado con el personal de IDECOAS y de PRONADER se ha hecho el levantamiento de datos y de necesidades y en ese sentido ya se está en la recta final solo se está en la etapa de validación y la intervención irá mucho más allá del mismo centro educativo es decir IDECOAS va a intervenir aunque no le compete la realización de cunetas si tenemos el impase que el centro educativo es propiedad de la alcaldía de San Pedro Sula y en ese sentido ya se le pidió al director del centro educativo para que realice todos los trámites pertinentes a través de la distrital de la Secretaría de Educación ante la alcaldía de San Pedro Sula para que IDECOAS entonces puede intervenir el centro educativo hasta la aclaración en la información como usted lo mencionaba Héctor llegó el momento en que usted puede ayudar con fuerza abriendo brecha le contamos la historia de Virgilio Mez que él es el portavoz o uno de los portavoz del hospital escuela universitario practicó por muchos años el tenderle la mano al prójimo a los colegas periodistas o a otras personas siempre que necesitaban él llegaba para ayudar en cualquier emergencia en cualquier situación que uno necesitaba Virgilio estaba en su oficina presto para ayudar ahora él fue detectado con cáncer y está en un procedimiento bastante difícil que las personas que padecen de esta enfermedad saben a lo que me refiero es las quimioterapias su economía obviamente se ha visto bastante afectada por lo cual pide ayuda a todo el pueblo hondureño con cosas bastante simples como insumos o algún efectivo también la leche en Shure ya que ha bajado más de 30 libras y eso pone en riesgo obviamente su salud y su recuperación lo primero que me pasó fue que descubrieron un tumor en el en el recto un poco arriba de la próstata y bien de de 7.6 de diámetro y eso me hacía que no pudiera defecar bien o sea no me di cuenta del tumor porque es asintomático hasta que empecé a sangrar entonces en el hospital escuela me dieron los primeros auxilios me hicieron los exámenes un cáncer maligno correcto casualmente inicié con la primera quimioterapia y realmente fue un poco doloroso cuando estaba pasando el líquido me dolía bastante y tremendo esto bueno lo primero es la parte económica porque se gasta lo segundo bueno son toallitas húmedas pañales echables guantes quirúrgicos para limpiarme y bueno ah la leche ensure la leche ensure que si necesito para restaurarme porque pedí una cantidad de de peso increíble más de 35 libras visión de Virgilio Mesa los conocemos es un colega periodista que labora en el hospital escuela universitario donde él nos ha contado su historia ahorita está pasando un proceso de cáncer donde se le están haciendo las primeras quimioterapias el día de ayer ya se le realizó una lo que pide son insumos que está gastando a diario como ser pañales toallitas húmedas bueno él ahí mencionó también la leche ensure para poder subir de peso o nivelar su peso para que él pueda soportar lo que es la quimioterapia que es bastante fuerte el número de cuenta en lo que usted puede ayudarles de bancoficenza y ahí está en su pantalla a nombre de José Virgilio Mesa o el teléfono él está atento a su teléfono para que usted pueda comunicarse con él a 3153 4753 o cualquier donación que usted la quiera realizar puede también traerla al edificio Torre Libertad en el Boulevard Suyapa donde nosotros gustosamente se la vamos a hacer llegar a este compañero a este colega que realmente está necesitando de su ayuda su esposa es una persona diabética por lo cual tienen bastante gastos ambos y ahorita ella también se ha visto afectada de salud está perdiendo la vista por lo cual su hermana lo está cuidando que también le genera un gasto pero ahí está el pueblo hondureño para que le pueda vender la mano a este ciudadano en resumen esto es todo lo que les puedo informar desde nuestro centro de producción de noticias en Ten Canal 10 Héctor muy buenas tardes bueno leche pañales desechables verdad también toaitas húmedas un dato él es una gran persona cuando éramos reporteros conocimos muy de cerca José Virgilio Celibet bien atento con los colegas verdad que llegábamos ahí a buscar a un médico a una autoridad rápidamente nos resolvía José Virgilio un dato que quiero compartir con usted Celibet él siente una gran admiración por nuestro presidente y director de Ten Canal 10 por el abogado Rodrigo siempre siempre con los editoriales comentándolo y compartiendo ahí todo lo que transmitimos a través de Abriendo Brecha y la imagen de nuestro director verdad que para él se convirtió en un referente en el ejercicio periodístico verdad no sé si él compartió con usted algunas de estas experiencias Celibet así es Héctor claro él siempre que yo conversaba con él como usted lo mencionaba también me ha tocado cubrir lo que es salud en el área del hospital escuela siempre que íbamos subiendo las gradas él iba comentando de una historia que la recuerda muy bien una donación que hizo nuestro director al hospital escuela de un busito que aún está funcionando y hoy pues casualmente me lo repitió y también hablaba de los editoriales que lo admiraba mucho y siempre miraba abriendo brecha claro por el espacio que se le ha brindado de parte de fuerza abriendo brecha también le mandó un agradecimiento especial porque sabe que mediante el medio de comunicación muchas personas le pueden ayudar en este momento que lo está necesitando recuerda mucho él que también con enfermeras el licenciado llegaba al hospital de escuela y bueno siempre conversaban sobre temas de país o temas bastante importantes así que la admiración está para nuestro director y pedimos pues que usted le pueda ayudar a este gran ser humano que en el hospital escuela cualquier persona no solo los periodistas ayudaba a Héctor cualquier persona que le pedía una referencia o una ayuda ahí estaba Virgilio brindándole la mano y conmigo fue muchas veces me ayudó a subir las gradas me ayudó a llevarme donde los médicos cualquier situación que yo le pedía él estaba ahí claro con el otro personal que siempre está teniendo y ese busito a que él se refiere creo que fue donado por nuestro director allá por el 2006 2007 al personal que tenía turno C en el hospital escuela un busito Toyota Costa si mal no recuerdo verdad para las personas que salían horas de la madrugada altas horas de la noche para que las trasladaran de forma más segura ese busito fue donado por nuestro director el abogado Rodrigo y abriendo brecha al personal del turno C del hospital escuela universitario verdad importante esa donación que reconoce José Virgilio y esperamos la solidaridad Celibet esa generosidad esa nobleza de nuestros televidentes para comer verdad que necesita esta leche enchu toallitas húmedas y pañales para adultos verdad y ahí están los teléfonos Celibet muchas gracias así es también un guante para la gente que lo está limpiando ellos han necesitado porque al día se van bastante pares de estos guantes y también ha solicitado ahí está el número de cuenta en su pantalla o el número de teléfono si usted quiere hacerlo directamente con él muchas gracias Celibet Hernández de nuestro equipo de prensa en Tegucigalpa con fuerza abriendo brecha y quería compartir José Antonio con nuestros televidentes esta curiosidad en una de las playas más icónicas que tiene Australia vean ustedes lo que ha ocurrido José Antonio un tiburón persigue a un nadador que no se da cuenta del peligro un dron capta el escalofriante momento en el tiburón tigre de arena pasa junto a un banco de peces para lanzarse en persecución de este bañista que te parece cuéntase Dios que iba a ser el almuerzo de este enorme tiburón es un tiburón tigre José Antonio bueno pues no no son de los que no atacan al contrario persiguen entonces lo salvó ese banco de peces lo salvó el banco de peces si puedes observar ahí en la pantalla un dron verdad está captando el momento cuando el tiburón tigre acecha y mire el banco de peces se interpone entre el nadador y el gigantesco tiburón tigre que los tiburón tigre son los más agresivos José Antonio bueno dijo me voy a dar un bocadillo verdad ya en este banco ya que no pude alcanzar al otro y estas playas bondi son icónicas allá en Australia porque mantienen olas continuas de 4 y 5 metros son las preferidas por los sofistas allá en Australia Ángel Marenga tiene más información Ángel así es bueno ya nuestro compañero Helio Zelaya nos trae esta información que es bastante importante sobre todo para la región centroamericana al igual que México al igual Colombia y Estados Unidos y es que aquí en Tegucigalpa ya se ha instalado la conferencia centroamericana de seguridad y defensa 2019 contra el narcotráfico y el crimen organizado vamos a pasar con nuestro compañero Helio Zelaya para que nos dé más detalles Buenas tardes Ángel Marenga de las personas que nos siguen a través de Noticias Canal 10 en Gata Definición y ABC Radio en los 18 departamentos Tegucigalpa sede de la región centroamericana estamos hablando del tema de seguridad del combate al narcotráfico y del crimen organizado esta conferencia de seguridad es muy importante Ángel porque aquí en ese debate en las estrategias para combatir el narcotráfico maras y pandillas también el tema de inseguridad estamos hablando desde Estados Unidos México, Colombia República Dominicana Panamá, Belize Honduras, El Salvador, Guatemala aquí aportan mucho para las estrategias para ir combatiendo estos flagelos que tanto daño le hacen al continente continente americano y estos países están aportando también la parte económica tanto como Estados Unidos México y Colombia para darle fortaleza a los países de la región centroamericana para nosotros siempre ha sido una aspiración vernos los centroamericanos en el contexto de Mesoamérica es decir incluir siempre a México a Colombia porque al final que era crucial para la vida de nuestro pueblo entender el principio de la responsabilidad compartida aunque diferenciada para crear una plataforma que nos permitiera comenzar una lucha frontal decidida para reducir los índices de violencia de Honduras y decía responsabilidad compartida aunque diferenciada porque Honduras no lo podría hacer solo necesitábamos todos los países de la región pero también el golpe más fuerte que ha tenido la institucionalidad hondureña la nación hondureña en términos de pérdidas vías humanas esa consecuencia del crimen organizado transnacional principalmente movilizando droga del sur hacia el norte o continente y nosotros en el trance cuando miro este evento siento esperanza pero al mismo tiempo satisfacción de que estamos en la ruta correcta a ello les recuerdo a estos que cuestionan que nuestra guerra es contra el crimen organizado el cual dispone de recursos de armas modernas de personal adiestrado y sanguinario como lo decía el alante Juan estos delincuentes llegan a los países permean las instituciones atentan contra la estabilidad la paz social y los sistemas democráticos porque en ese escenario es donde más rentable les es operar por eso hoy quiero reiterar mi llamado a que enfrentemos juntos en la guerra contra el crimen organizado transnacional el fenómeno de las maras y pandillas a quienes no les ha llegado yo quisiera decir que le presten atención les reitero esta no es una guerra convencional contra el crimen organizado transnacional aquí estamos peleando contra un monstruo de mil cabezas a eso están apostando los que se oponen a todo a la desestabilización de la sociedad a través de cuatro formas de guerra transculturalización y gobernabilidad guerra contra la economía guerra comunicacional o guerra medial que esas reuniones sean de mucho provecho que sirvan para fortalecer a nuestras instituciones militares y de seguridad ahí está lo expresado en su discurso el presidente Juan Orlando Hernández en que Honduras pues es sede de esta conferencia de seguridad a nivel regional con la presencia de los países de Estados Unidos México, Colombia República Dominicana Belice Panamá Guatemala El Salvador y Honduras importante el tema que se ha debatido por su parte también el mismo gobierno de Estados Unidos ha manifestado todo su apoyo a los países del Triángulo Norte para seguir combatiendo este flagelo de narcotráfico y crimen organizado y también ha sido las maras y pandillas otro punto que está tratando en ese momento aquí en Uxigalpa por otra parte que dice el presidente del colegio de administrador de nuestro país ayer pues el gobierno de Honduras firmaba pues un convenio stand by con lo que es el Fondo Monetario Internacional donde dice que va a venir a dinamizar la economía nacional Somos un país pequeño y no tenemos una economía tan grande pues como para estar haciendo quizás negociaciones a largo plazo además la parte política influye mucho en el desarrollo económico y eso hace que las revisiones tengan que hacerse en plazos más cortos dos años es un tiempo para estar viendo ciertos resultados positivos de parte del ENE y de parte del gobierno si se hacen las cosas adecuadamente así que no es un mal acuerdo todos quisiéramos tal vez cinco años o más pero en dos años podemos ir viendo cómo van las cosas en la ENE que es el principal problema que tiene el país en este momento que otras áreas van a ser beneficiadas con este acuerdo Zambay pues realmente como eso salió hasta el día de ayer no sé cuáles son las otras áreas que se van a ver pero sí hay temas importantes que se tocaron como el que no van a haber más impuestos eso debemos tomar la palabra al gobierno para que no nos no nos engañen al final haciendo otras medidas y el tema también que ha exigido el FMI del manejo transparente de las finanzas públicas y de esos mismos fondos que van a servir para que otras instituciones nos puedan seguir prestando en términos concesionales así que no sé porque esto está tan fresco cuáles son las otras inversiones que piensa el gobierno desarrollar pero ojalá que estén orientados hacia los temas de salud y al tema de educación Federico Fiallos presidente del colegio de administradores de Honduras ha sido claro con este convenio que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional donde dice que se espera que se siga proyectando pues el gobierno con los programas sociales en nuestro país también con el sector de salud y educación pasamos también a dirigencia magistral que ha emplazado al gobierno donde pues le han dado 48 horas para que tomen la decisión de estamos hablando de derogar aquellos artículos que están afectando a esta Secretaría de Educación en nuestro país efectivamente ayer precisamente en conferencia de prensa la doctora Azulia Pafiero daba un emplazamiento al Congreso Nacional de 48 horas en vista de que no se le ve ninguna respuesta al Congreso Nacional de la República y básicamente un llamado al presidente del Congreso Nacional al doctor Mauricio Oliva para que pongan mano en esto ya que el magisterio y el sector salud pues no tenemos ninguna seguridad de lo que pueda venir más adelante esto es en función de que prácticamente tenemos un decreto de emergencia ahí el 016 2011 donde nos despidió más de 300 compañeros esto nos está llevando a una inconformidad ya que este decreto es el que da pie para otros decretos que prácticamente vienen a privatizar en el fondo lo que nosotros creemos es privatización de la educación y de la salud estos decretos lo que nosotros queremos es que queden derogados totalmente y que las leyes ya tenemos leyes que ya están establecidas no sabemos nosotros no entendemos por qué estas exigencias de parte del gobierno de la república y también con el nuevo acuerdo que están obteniendo con el Fondo Monetario Internacional nosotros creemos y ayer prácticamente lo anunciaba el presidente de la república que hay dos sectores importantes en este país que son el sector salud y el sector educación que son los que van a apretarle la faja como decimos popularmente porque las exigencias del Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo con ellos prácticamente es que salud y educación sean sacrificados y como dijo como digo anteriormente esto prácticamente lo que nos está llevando es a no tener acceso a la educación y a la salud la salud y la educación es función esencial del estado y otro y dicho sea de paso aparte de esto de que es función esencial del estado también la educación y la salud es un derecho humano ¿estas convicciones son las que están para ustedes que se eliminen? claro y prácticamente nosotros no estuvimos de acuerdo nunca con la ASJ esta situación prácticamente lo que nos está llevando a nosotros con la ASJ es prácticamente a que ellos tengan injerencia sin saber de estas grandes necesidades para el pueblo hondureño prácticamente nosotros aquí en eso se focaliza toda la situación Carlos Izaguirre dirigente de Magisterial emplazando al gobierno donde pues le han dado 48 horas y mañana pues en ese oro a eso de las 11 estaría culminando el plazo que ellos han mencionado otro tema pues mencionaba el mismo presidente en su momento de que esta reestructuración transformación educación y salud no afectaría a estos dos gremios tanto como salud y educación Angie regreso con usted a estudios buenas tardes buenas tardes y muchas gracias por todas esas informaciones y también pues hay que recalcar de que esto que se ha organizado a nivel de Centroamérica tanto de México Estados Unidos y Colombia estaría durando dos días por lo cual vamos a tener más información respecto a todas esas actividades o todos esos planes que hay para combatir la corrupción y el narcotráfico en esta región muchas gracias Helio por todo esto paso contigo José muchas gracias Angie a propósito de este tema sobre el emplazamiento hacia los miembros del Congreso Nacional de la República por parte del Magisterio y de la Salud en el país se ha girado una certificación de parte de este poder delegado el suscrito primer secretario del Congreso Nacional certifica el punto número 3 número 1 del acta número 7 que contiene la sesión celebrada el día martes 30 de abril de 2019 que literalmente dice 3 la Secretaría dio lectura al acta número 6 de la sesión anterior la cual fue tomada en consideración puesta a discusión consultándole al pleno sobre el extremo de que si había alguna reconsideración que proponera el acta presentándose la siguiente 1 se aprobó la moción de reconsideración presentada por el honorable diputado presidente Mauricio Olí Berrera donde solicita eliminar del acta número 6 el punto 16 numerales 1 y 2 de fecha 25 de abril de 2019 dejando sin valor y efecto los decretos que contienen 1 ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de educación y 2 ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de salud quedándose aprobada por unanimidad con 119 votos a favor la moción presentada por el honorable diputado presidente Mauricio Olí Berrera así como el acta número 6 en su totalidad el momento de hacer una pausa antes repasemos la teleopinía una pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano le invitamos a que continúe participando cree que en Honduras se respetan los beneficios y descuentos de ley para la tercera edad envíe un mensajito en 1015 letra por el Ciber pero no también comuníquese con una llamada desde su celular tigual a 3 o 1015 oprimiendo uno si piensa que sí o si considera que no hacemos una breve pausa cuando recemos dramáticas imágenes de como un amaestrador de serpientes tiene el pidillo cae preso justamente de una de sus amaestras dramático momento que le presentamos a continuación no hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias los momentos valiosos se guardan en el corazón tenemos que somos familia y que nada nos va a separar que si juntos luchamos el sueño se puede lograr Bancardomatic le damos valor a tus ahorros planes post pago de Tigo disfrútalos con todo con todo lo que te apasiona con toda la libertad con todo lo que te mueve porque conectarse en todo momento es sencillo con los nuevos planes pago de Tigo por solo 24.99 dólares al mes tienes más de todo 5 gigas de internet llamadas whatsapp chat y facebook limitados además un smartphone huawei que se hizo 2019 para que siempre estés conectado adquiérelo ya en tiendas Tigo Tigo en todo lo que te mueve INSA calidad superior presenta consuma lo nuestro conocemos la pequeña empresa karma design a la bisutería se le da un toque especial en esta empresa mi empresa se llama karma design y hacemos bisutería hecha a mano juegos mayas y en colores los invito pues a que consuman lo nuestro también trabajo plata hago reparaciones hago también por encargo pedidos ¿su dirección de Facebook? karma design joyería esta pequeña empresa nos hace decir una vez más que es por esto que debemos consumir lo nuestro INSA calidad superior presentó consuma lo nuestro los que saben saben y solo las baleadas hechas con harina doña blanca saben también expreso americano la pasión del café presenta el estado del tiempo vive el momento muy bien más información sobre el tiempo se esperan siempre condiciones de lluvia se ve mucha nubosidad de hecho en la zona occidente del país donde se han manifestado también algunos vientos de tipo rachado y lluvia acompañadas de actividad eléctrica se espera que el resto pues del territorio nacional también esté con algunas condiciones de lluvia sobre todo en la zona sur del país y oriente y en las zonas más altas o de montaña el oleaje nuevamente pues lo tenemos un poco elevado en la zona pacífico de 3 a 5 pies aproximadamente que es lo que se ha venido presentando los normales de 2 a 4 en cambio la zona pues del caribe se mantiene también bastante normal de 2 a 4 y algunas condiciones de lluvia mucho humo también debido pues a la intensidad que hemos tenido y lamentablemente a la que los bosques esto pues genera también mucha contaminación por lo cual pues se va a estar observando como una condición bastante nublada sobre todo en la zona central de la república por hoy pues es todo en el tiempo y recordando que las condiciones continúan bastante calurosas tanto en horas del día como en horas de la noche disfruta la vida vive el momento celebra el día con pasión y deseo el preso americano el preso americano la pasión del café el preso americano expreso americano la pasión del café presentó el estado del tiempo vive el momento esta densa capa de humo cubre Tegucigalpa vean ustedes ya ha provocado el cierre de Toncontin así lo han confirmado ya las autoridades aeronáuticas José Antonio Yangi debido a esta espesa vean ustedes capa de humo que cubre el cielo capitalino no hay visibilidad en la horizontal o vertical como le llaman los pilotos y esto ha impedido José Antonio Yangi que se puedan realizar con normalidad las actividades aéreas no hay despegue y no hay aterrizaje de aeronaves en el internacional aeropuerto capitalino de Toncontin que además es pérdida de tiempo pérdida de dinero o sea que los incendios traen consigo una serie de circunstancias casi todas negativas Así es y hay que recordar de que también bueno ya se presentó aquí ya se dio a conocer este incendio provocado ayer en horas de la tarde tarde noche en la zona nuevamente de Valle de Ángeles que ha sido uno de los más afectados al igual que Latillo entonces de esa es la condición no tenemos lluvia hemos observado que en zonas como occidente como en la zona sur del país y oriente bueno hasta rayos que lamentablemente pues le cayó también a casi 16 personas y aquí no hemos tenido actividad eléctrica si necesitamos mejor dicho no hemos tenido lluvia y si necesitamos la verdad que esto aparte de la lluvia viento de tipo rachado para que se pueda despejar no solo la lluvia entonces viento rachado del norte exactamente para que puedan llevarse este humo a otro lado es importante porque si está lloviendo siempre se hace un efecto invernadero producto también de la intensidad que hemos tenido en los últimos días y que la tierra está bastante seca entonces eso va a generar mayor humedad y igual pues humo también que es lo que estamos observando bastante denso ni se ven los edificios bueno imagina si no se ven los edificios los problemas que tendrán con la aeronavegabilidad verdad quienes están a bordo de estos aviones bueno vamos a seguir hablando de la capital del país en otras emisiones mientras tanto vamos hasta Roatán cabecera departamental del departamento insular del país Jorge Orellana nos habla sobre los emprendedores de la zona adelante Jorge gracias compañeros en estudios principales de TEN canal 10 nos encontramos en la comunidad de monte placentero conocida como barrio los fuertes en Roatán donde pues hay talentos humanos quienes pues se dedican a ganarse el pan de cada día luchando hombres y mujeres emprendedores en esta ocasión vamos a conocer al power boy que tiene una trayectoria desde el año 2000 acá en Roatán Islas de la Bahía donde se ha dedicado a la venta de hot dog hoy en día de pastelitos el chico de los hot dog el chico de los hot dog el power boy con los perros calientes este fue su inicio acá en Roatán buscando como ganarse el pan de cada día correctamente ese negocio de los hot dog ha sido desde 1990 lo hice en Choloma lo hice en Tela y aquí en Roatán desde el 2000 ahora bien ha dejado un poco los hot dog pero se ha dedicado también a vender pastelitos correctamente tengo ya como dos años ahorita actualmente ya ya de reglas solo vendiendo pastelitos de jamón con quesillo de carne molida con papa y hot dog así en vez en cuando no muy seguido pero sí ahí tenemos el negocio siempre de hot dog pero no lo sacamos muy seguido ahora bien sabemos de que le gusta también la música compositor esto pues siempre lo llevan a sangre pues ahora tenemos otra canción nueva lo que es los pastelitos ahora bien la novia que lo despreció ¿dónde fue? ¿aquí o en Tierra Federal? no fue fue en Choloma fue en Choloma no sabe lo que es el perro no, pero siempre se comía los hot dog le gustaban los hot dog le gustaban los hot dog ahora bien pues un poquito de esa lírica ahora voy a con los pasteles para que nos dé un poquito de introducción pastelito caliente pastelito caliente este power boy que te canta nuevamente la gama si pastelito caliente esto se lo comen hasta lo que le den diente usted lo vende el mismo el que vende perro caliente atención mi gente este power boy nuevamente ey pastelito estrés si prebajú no te comes estrés el trabajo pues el trabajo no deshonra a nadie ya ve yo honradamente aquí vendiendo pastelitos vendiendo topoíos hay muchas formas de ganar la vida honradamente no haciendo picrías ahí hombre ya está agarrándolo ajeno ya yo tengo una trayectoria de venta desde 1990 de ser propietario con mi negocio con este informe retornamos a estudios principales de TEN canal 10 buenas tardes buenas tardes muchas gracias pues los emprendedores la creatividad tiene que funcionar para que el negocio sea exitoso Angie así bueno de Roatay nos vamos a ir hasta Ocotepeque con Jaycon Acosta que nos cuenta que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han reunido con muy buena iniciativa de crear un ya pues un instituto tecnológico superior en ese sector vamos con nuestro compañero las autoridades de la Universidad Autónoma de Honduras han visitado Ocotepeque para reunirse con autoridades de este departamento y explicarles el funcionamiento de la creación del Instituto Técnico Superior que funcionará en las antiguas instalaciones de la escuela normal todo lo que contempla el proceso de creación y funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior de Occidente donde funcionaba anteriormente la normal aquí en Ocotepeque la verdad es que muy agradecido con la participación de los diferentes sectores de la sociedad de aquí de Ocotepeque creo que ya hay una idea más clara en qué consiste el proyecto las etapas que contempla el mismo y pretendemos como universidad con apoyo de todos los sectores de la sociedad y de también los políticos del departamento poder agilizar para que podamos tener lo más pronto el instituto funcionando en el 2020 primero Dios con las primeras carreras que se pretenden crecer como usted bien lo apunta esto contempla al menos tres etapas que ya una de ellas ustedes ya la han pasado una fase pero vienen dos etapas más y lo importante es que la población crea en este proyecto que lo pueda asociar con ellos mismos y de esa forma fortalecerlo para estudiar dentro de este instituto tecnológico bueno yo le digo a los diferentes sectores de la sociedad aprovechando este medio de comunicación que no se preocupen que lo que la universidad pretende a través de la transformación de la normal en el instituto es dar oportunidad a aquellos jóvenes que no puedan viajar a Santa Rosa o a San Pedro Sula cruzar una carrera tecnológica corta de año y medio dos años o dos años y medio y que puedan incorporarse al mercado laboral lo más rápido posible el propósito de tener un instituto tecnológico superior en Occidente y específicamente aquí en Ocotepec que es para ofrecer carreras técnicas de acuerdo al potencial de la región en temas agroalimentarios en temas agrícolas en temas ambiental en el tema social en el tema de agroexportación hortalizas administración de empresas cafetaleras creo que la oferta académica es muy pertinente por el potencial que tiene la región de Occidente y el departamento específicamente de Ocotepec con una propuesta de carreras técnicas llega la Universidad Autónoma de Honduras lo cual abre los espacios para todos aquellos jóvenes que desean seguir estudiando a nivel superior lo puedan realizar desde aquí desde Ocotepec Jaycon Acosta Noticias Canal 10 Bueno, muchas gracias Jaycon Acosta y ojalá que esto se pueda también realizar en ese sector José Antonio Gracias Aña y mientras tanto desde Trujillo en el departamento de Colón Raúl Williams nos habla del hospital Salvador Paredes está recibiendo medicamentos adelante buenas tardes Gracias compañero en estudios este día el hospital Salvador Paredes de esta ciudad Puerto de Trujillo ha recibido un lote de medicamentos por parte de Fundevi Sí, en este momento lo que hicimos fue la entrega formal ya de nuestra donación del lote de medicamentos por 250 mil empiras al hospital Salvador Paredes se han consignado las actas respectivas y los controles de inventario al fin de transparentar el uso de este donativo lo mismo ha sido suscrito por parte de la doctora Arita la señora subdirectora para consignar el recibo ya formal de este donativo al hospital Salvador Paredes por parte de la fundación para el desarrollo de la vivienda por segundo año consecutivo el hospital Salvador Paredes recibiendo otra nueva donación de medicamentos de la fundación para el desarrollo de la vivienda agradecidos como hospital Salvador Paredes porque nos han tomado en cuenta ellos consideran que el hospital se lo merece por los cambios que ha tenido el hospital en los últimos años y como institución les hemos expresado a ellos que estos medicamentos van a llegar a los pacientes que más los necesitan y ya se firmó el acta de recepción de los medicamentos informarle a la población que el año pasado recibimos una donación de 125 mil empiras en medicamentos que son útiles para el hospital y esta vez nos aumentaron la cantidad de donación en medicamentos que son 250 mil empiras compañeros con esta donación de este lote de medicamentos en el hospital Salvador Paredes retorno con ustedes de su corresponsal Raúl Williams buenas tardes buenas tardes muchas gracias Raúl Héctor José Antonio allí esta imagen se viralizó ayer es de un circo en Dagestán Rusia y se puede observar como uno de las personas ahí que maneja el show del circo toma una gigantesca pitón José Antonio de más de 4 metros se la enrolla en el cuello aquí todo va bien pero él mismo se enrolla José Antonio si estos anillos de presión de una pitón son mortales se puede observar aquí está pidiendo el aplauso del público vean ustedes y de pronto él cae él cae porque queda sin oxígeno ¿qué les parece? dormido completamente todavía está tratando de hacerle un llamado a las personas que lo vayan a ayudar pero cuando ya llegan Héctor lo llevan prácticamente lo van a sacar en calidad de bulte creo que la gente del público pensaba que era parte del show pero eso no hacía absolutamente nada ya cuando ven que las personas se acercan pero yo te voy a decir una cosa ya basta de que los circos mejor dicho estén haciendo o lucrándose con los animalitos ellos son animales salvajes por mucho adiestramiento que puedan tener siempre va a ocurrir este tipo de cosas estoy en contra del maltrato animal de elefantes y todo tipo de animales que puedan usar fenotipos ya no más es como una toriada no siempre muere el toro ¿verdad? están expuestos los toreros bueno el futuro de este joven es incierto muy grave le cortó el pase de oxígeno al cerebro por varios segundos ¿verdad? ya murió bueno ya murió ya murió nos dice nuestro compañero de producción se hace un anillo mortal José Antonio te corta rápidamente bueno si ese es el mecanismo de ataque de estos animalitos como dice años ¿verdad? ¿cuándo capturan a sus presas? prácticamente le puso una soga en el cuello y se lanzó al vacío terrible pasó en un circo en Dagestan, Rusia buenas tardes Angie buenas tardes vamos a una pausa regresamos con los deportes la pregunta de la teleopinión en pantalla no animales en los circos en el instante que supe que venías en camino te amé y desde ese momento supe quedaría todo quedaría todo por ti no sé que serás cuando seas grande pero sé que tu futuro estará seguro con la confianza con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida imagina cree triunfa diversiones relajito pone a tu disposición sus servicios para todo tipo de evento disvolanteo perifoneo escenarios el toro mecánico hasta saltarines con payasos y zanco diversiones relajito con todo lo que necesitas para tus eventos cotizanos al 3237 8448 llegamos a cualquier parte de Honduras también puede visitarnos en nuestro sitio web www.relajitohm.com diversiones relajito diversión a lo grande yo también tengo un sueño un sueño que tiene que ver con la basura creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura yo pienso eso porque el país no se